¿Qué cabemos? ¡Bien! ¡Ahorante pues! ¿Dónde la onda? No, 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 no ¿Ya? Sí, no, no ¿Ya? Sí, no, no ¿Ya? 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 No ¿Qué cabemos? ¡ ¡Toma! 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 ¡Unawearía! Se gos아, ¿eh? ¿Se ven aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 montando el desengaño de la rosa del amigo José, del amigo de las flores. Ahí entra la bella. Viene Ignacio Alonso de Zaragoza que estará montando el marinero de la huerta. Y también la presencia del amigo José Zaragoza de Zaragoza que estará montando el gato negro de por allá de la huerta. Y también tengo el gusto llamar a Alejandro Medina que estará montando el comino de la huerta. Alejandro Medina ya está ahí. Viene Francisco, seguro que estará montando el oso de la huerta, a quien llamamos también por ahí. Vamos llamando también la presencia de los amigos jueces que el día de hoy estarán calificando y coordinando este evento. Al amigo Canelo del Saucillo ya los estamos a usted requiriendo. Los amigos jueces que estarán por aquí participando para que también se vaya por aquí aproximando. Amigos nuestros, ellos ya los conocen, los que estarán calificando precisamente la actividad el día de hoy. Es el querré que el de Diego Ruiz que también estará el día de hoy participando y precisamente estará juiciando también en este evento el día de hoy. Vamos llamando a la presencia del amigo muy, por ahí muy insolado, por ahí en la área de Cerritas. Es Javier Ontiveros el que estará participando precisamente también a manera de estar coordinando lo que en la actividad. Amigos nuestros tenemos programado el día de hoy. Es el amigo Sergio Jordán de Progreso el que también el día de hoy estará por aquí participando. Vamos llamando la presencia también de un personaje de los Jaripeos que también el día de hoy estará apoyando con su experiencia que le ha dado precisamente participar en estos eventos. Así es que vamos a darle la bienvenida el día de hoy también participando como juez y posteriormente más tarde en una monta exhibición al amigo Julio Torres de Pastora. El cinco veces grande, cinco veces campeón. Amigo Julio Torres lo estamos requiriendo también para que el día de hoy nos acompañe. También ya se lo decíamos en una doble función viene por aquí juezando el día de hoy y también en una monta de exhibición. Es Julio Torres de Pastora y el aplauso fuerte, claro, al ícono, a la leyenda, a la unidad y al trabajo. Bienvenido, claro que sí. El día de hoy también, bueno, pues completando esta cuadrilla importante de amigos jueces. Tenemos más para ustedes, amigos nuestros, el día de hoy. Así es, vamos con todo gusto a presentar a los clientes nominados, 20 clientes nominados para esta tarde, a ser premiados, a ser reconocidos. El gran trabajo que han realizado en el año 2010 hoy viene a ser premiado. Así es que los clientes vamos a ir llamando para que vayan pasando a uno a uno. Rápidamente nos referimos al titán de titanes de Ciudad Fernández. De los todos nominados, amigos, para participar también Jaime Torres de Catarina. Hoy cubriendo la ausencia de Francisco Torres, que realmente es el que está nominado. Esto definitivamente no apaga las cosas, sino al contrario. Se tratamos de darle cobertura a ese espacio que pudiera quedar solo después de que el lugar ya lo tiene ganado el genente Francisco Torres. Vamos llamando también, damas y caballeros, al siguiente de esta tarde. Él es Hugo Llamas de Villela. Estará enfrentándose en tan importante ocasión a Toro, el profeta del rancho 2102. Los toros de Mauro Martínez, que hoy también han sido nominados. También la participación de otro de los grandes amigos en el Jaripeo Potosino. Él es Roberto Martínez de Diego Ruiz. Estará a bordo de ese toro. Se llama Elis.